Este viernes, el Centro Morfo realizó el acto protocolario de entrega oficial del edificio por parte de la Embajada de Japón en Costa Rica y el cierre del proyecto Morfo por parte de Yaika. La actividad contó con invitados de varias instituciones y el embajador de Japón en nuestro país, Shinjiro Komatsu. Es un día bastante especial para nosotros, que está, como decía al inicio, muy lleno de emociones encontradas, porque significa al fin la ceremonia oficial de lo que es la apertura de nuestras instalaciones, de donde siempre todos los días estamos trabajando en pro de las personas en situación de discapacidad, pero que también representa una parte triste porque significa el término de un ciclo, de un proyecto como tal, pero termina un proyecto, pero la asociación no termina, entonces la responsabilidad y el compromiso seguir trabajando permanece y continúa, pero aquí estamos, gracias a Dios, felices, porque esperamos que sean muchas más las bendiciones que Dios nos traiga siempre, con el esfuerzo y el trabajo y el apoyo también de las instituciones, siempre de Yaika, del Conabdis, para seguir trabajando por la población en situación de discapacidad. El embajador japonés destacó el trabajo realizado por esta agrupación en favor de las personas con discapacidad en la región Brunca y el país. El Centro de Vida Independiente Morbo es un aliado de gran valor para el gobierno y apoya a las personas con discapacidad. Su trabajo lo han realizado aumentando la autonomía y formación de esta importante población basado en un enfoque de derechos humanos y equidad. Desde el Conabdis destacaron los 10 años de Morfo y su importancia. Un gran esfuerzo, un gran esfuerzo de muchos años, un cambio de paradigma definitivamente, donde ya no son las instituciones las que hacían las cosas, sino es la misma población con discapacidad que ha trabajado y luchado de forma articulada con otras instancias. Hoy vemos el fruto de 10 años de trabajo que tiene Morfo en el 2012, que fue que empezó el proyecto y hoy culmina por lo menos esta etapa con la apertura de un centro de vida independiente en Pérez Celedón para la región Brunca. Durante la actividad de esta mañana también estuvo una representante de la Municipalidad de Pérez Celedón. Un cantón inclusivo, esa era la meta para este año 2022. Creo que el año se nos queda corto, porque esto es para mucho tiempo. Esto es más que un plan a corto plazo, es un plan a largo plazo que podemos desarrollar de manera coordinada, institucionalmente, ¿verdad? Los esfuerzos no han sido fallidos, ya que se han incorporado actividades en la agenda municipal, donde hemos realizado aperturas a toda la población con igualdad de oportunidades, por ejemplo, la participación en la Comisión de Cantón Accesible, participación en la Comisión de Turismo Accesible, acompañamiento a emprendedores. Este fue el momento culminante con la develación de la placa y el corte de cinta en un día histórico para el Centro Morfo. ¡Gracias!